¡Es un día maravilloso! Y hoy me siento más alto Soy más alto Oh no, sigo siendo de dos bloques de altura Oh, ¿cuándo voy a crecer? Soy aún demasiado bajito Y por mucho que pasan los años Sigo siendo igual Tendré que activar mi rutina de crecimiento Beber mucha leche Según los expertos, beber leche hace que crezca Se supone que los huesos se fortalecen, ¿no? Entonces, ¿eso me hará más alto? Bueno, ya me he bebido todos los cubos Creo que es una buena forma de empezar el día Y ahora toca irse de pinería con mis amigos Chicos, chicos, ¿dónde estáis? ¡Dangar, Tony! ¡Oh, Dagar! ¡Nacho! ¿Sabes qué día es hoy? ¿Sabes qué día es hoy? Creo que sí, creo que sí ¡Oye, es el día de pinería! ¡Sí! Vamos a conseguir muchísima matista Muchísimos diamantes redstone ¡Dagar, Dagar! ¿Me has guardado el pico que te he dicho? Um, sí, te lo he guardado Pues, ¿por qué estás triste? ¡Dámelo! ¡Oh, está bien! ¡Es el pico machetado! ¡El machetado de todo Minecraft! ¡Oh, hola, Tony! ¡Hola, Lía! ¿Tienes ganas de irnos de minería ahora mismo? No realmente ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? Es broma Claro que me apetece ir Sí, a conseguir mucho oro y minerales Sí, vamos Tengo muchísimas ganas ¡Vamos! ¡Es hora de ir a la mina! ¡Hala! Esta mina tiene muy buena pinta ¿Y dónde está Lía? Chicos, por aquí vengo ¿Qué es eso que traes? ¿Es una vagoneta? Es para guardar el oro El oro Bueno, supongo que sí ¡Vamos, vamos, vamos! Esta mina parece increíble ¡Hala! Y espera, Tony ¿Qué haces con una dinamita? Tony, la dinamita es muy peligrosa ¡Ten cuidado! Necesitamos dinamita para conseguir más rápido oro ¿Qué? ¡No! Bueno, ten mucho cuidado con eso, ¿vale? ¡Hala! Esta mina es increíble Veo ya por ahí muchos minerales ¡Nacho! Pero hay que hacer un salto de fe ¡Un salto de fe! ¡Cobabonga! ¡Oh! Esta mina es impresionante Mira, Tony Aquí tienes oro Nosotros vamos a bajar con mucho más cuidado, ¿eh? Que llevo una vagoneta con dinamita ¡Sí! ¡Ya os veo! Vamos, es hora de picar todo este diamante ¡Hala! Va a caer muchísimo ¡Nacho! ¿Para qué quieres ese diamante? Será mucho mejor picar redstone ¿Para qué quieres redstone teniendo diamantes? Es la pregunta ¡Hala! Por aquí se pueden picar muchas cosas, Tony ¡Ten cuidado con esa vagoneta! No te preocupes, Nacho Serán explosiones controladas ¡Oh, sí! ¡Ya veremos más diamantes! ¡Todo me lo voy a llevar yo para mi casa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bueno todo el diamante! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Nacho, necesito tu ayuda! ¿Qué pasa, Lía? ¿Qué es lo que necesitas? ¡Yo te ayudaré! ¡No te preocupes! Soy experto en venir a minas como esta ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás intentando picar a Matista? Sí, Nacho Pero no llego a picar los de arriba Pero, ¿qué importa? Si por aquí tienes muchas que te pueden llevar ¡Hala! ¡Qué bloque tan bonito! Te puedo ayudar a picar estos de aquí justamente Pero los de arriba son más buenos ¿Más buenos? ¿Estos de arriba son a Matista mucho mejor? Pues, claro A ver, déjame ver si alcanzo Parece que no Estos sí llego Pero por muy poquito, Lía ¡Te los alcanzo! ¡Y el último! Aquí los tienes, Lía Toma No, pero esos no valen Los de arriba son los mejores Los de arriba ¡Oh, pero! Estos no llego Están demasiados altos Ah, Lía No llego ¿Sabes qué? Es que aún estoy creciendo Sí, no pasa nada, Nacho ¡Oh, es que aún soy muy bajito! ¡Jolín! ¡Oh, supongo que alguna vez creceré más y conseguiré pillarlo! ¡Toni, Toni! ¿Qué estás haciendo? Espera ¿Qué? ¡Cabum, cabum! ¿Pero qué hacéis? Chicos, ¿os ha servido para conseguir algún mineral esta explosión? ¡No ha servido para nada! ¡Pero ha sido increíble! Oye, tenéis que tener mucho más cuidado con eso, chicos Espera ¡Hola! No me había fijado ¿Habéis visto qué son esas cosas relucientes del techo? Sí, ese bloque de amatista ¡No, Toni! ¡En el techo! Estas frutas tan raras de aquí ¿Qué son? Son frutos dorados ¿Frutos dorados? Yo quiero llevarme uno a mi casa Vamos a ver Déjame ver Pero están demasiado altos No alcanzo Déjame ver quizá en estos bloques de aquí ¡Oh, no, no, no llego! Nacho, eres demasiado bajito como para llegar hasta ahí ¡Oh, no soy demasiado bajito! Soy tamaño promedio Aún tengo que crecer Pero es que no llego No llego a las frutas Nacho, deja ver cómo lo hace un experto Mira, vienes aquí ¡Lo consigues todo! ¡Hola! ¡Pero cómo llegas! Yo no sé qué puedo llegar a esas plantas ¡Jolín! Soy muy bajito comparado con mis amigos Me siento súper mal por ser tan bajito Yo también querría llegar a los sitios Nacho, apuesto que eres tan bajito Que no puedes ni jugar al baloncesto Sí, jajaja, eres un enano ¡Oh, es verdad, chicos! Supongo que tenga que crecer Tengo que buscar la forma de ser más grande ¡Oh, porque Tony y Dagar son mucho más altos que yo! Además, ya han llegado a su altura máxima Y aún a mí me queda bastante Soy un enano Espera, ¿y este sitio? Creo que es el pueblo de las setas Que me enseñaron el primer día que visité la ciudad Pero qué raro Nunca he venido a explorarlo Parece que hay un puente por aquí Casas, setas de distintos colores ¿Y espera qué? Mira, otro humano Seguro que viene a pedir cosas extrañas Pero espera, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Cómo que quiénes sois? Llevamos viviendo aquí mucho más tiempo que vosotros Eh, ¿pero que nosotros? ¿Y eso por qué? Bueno, la verdad que os respeto mucho, setitas Normal que nos respetes Eres uno de nosotros ¿Uno de vosotros? ¡Pero si yo soy humano! ¿Cómo que un humano? Pero si eres muy pequeñito Los humanos suelen ser mucho más altos Sí, la verdad que pareces diminuto ¿Diminuto? ¡Oh, es verdad! Pero, ¿sabéis qué? ¡Algún día creceré! Quiero contaros mis problemas Ah, ya lo sabemos Muchos humanos vienen aquí a contárnoslos Bueno, el caso es que tengo tres amigos Uno rojo, uno rosa y uno amarillo ¿Agartón y Lía? ¿Y cómo los conoces? Vienen aquí habitualmente Bueno, pues ellos tres se ríen de mí Porque soy muy bajito Y quiero crecer ¿Tenéis alguna forma de que yo crezca? Bueno, no hay forma natural de conseguir eso Pero si vienes a esta casa de aquí Podrás comerciar con el mercader ¿El mercader me ayudará? Sí, con una poción puedes crecer Solo tienes que darle esto para que te haga caso ¿Un frasco con miel? Sí, es la contraseña secreta Solo ve a la casa roja ¡Hola! Hay una poción que me puede hacer crecer Creo que es justo lo que estaba buscando Ahora mis amigos no se reirán de mí Hmm, tiene que ser en esta casa de por aquí ¡Hola! ¿Qué, niño? ¿No sabes tocar la puerta? ¡Eh, no sé, no sé! Zeta, eh Tienes por ahí unas amigas Que me dijeron que viniese aquí ¿Qué amigas? Yo no tengo amigas Además estoy cocinando pollo ¿No tienes amigas? Pero ¿y esos de ahí? Ya no están Bueno, vale, vale He venido aquí porque quiero una poción de crecimiento Poción de crecimiento, eh Viene mucha gente con tu mismo problema ¿Ah, sí? Sí, todos son tan pequeños como tú ¿Ah, tan pequeños como yo? ¡Ah, en fin! ¿Qué tengo que hacer para que me la des? Ese frasco con miel de ahí, dámelo Vale, aquí lo tienes Muy bien, niño ¡Soy el de mi casa! ¿Eh, por qué? Pero no me vas a dar la poción Déjame que tengo que prepararla Por aquí, por aquí Un ojo de araña Pelos de bruja Hígado de... Vale, lo tengo Aquí tienes la poción ¡Oh, aquí tengo la poción! Poción de crecimiento Pero si es igual que la anterior Créeme, parece igual Pero es muy distinta Bueno, vamos a probarlo ¡Iguau! No pasa nada Sigo siendo igual de pequeño Sí, eso dicen todos Bueno, muchas gracias Por favor, no me estofes Estafarte Pero si ha sido gratis Bueno, tiene razón No sé, la verdad que no noto Ningún efecto Eh, no, estas setas Creo que me han estafado Pero bueno, en fin Supongo que es hora De volver con mis amigos Aunque no sé por qué Pero me noto Un poco más rápido Y como que el suelo Está más lejos Mmm, qué raro ¿Qué están haciendo? ¡Toni, dagar! ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando en la fuente ¡Sí! ¡Mira este salto! ¡Woo! Pero eso es peligroso, chicos Os podéis hacer daño Ya verás que no Voy a hacer el mega salto Mira, Nacho Voy a hacer el mega salto ¡Gobabunga! ¡Woo! ¡Hola! Mira, Nacho Ahora te toca a ti ¿Qué haces? No me des con la caña Bueno, lo intentaré Saltar desde aquí Y... ¡Oh, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Por cierto, Nacho Necesito tu ayuda con mi estatua ¿Con tu estatua? ¿Qué ha pasado? Mira, alguien ha puesto telarañas ahí No sé si ha sido una broma pesada ¿Telarañas? Pero esto es muy raro, Dagar No sé qué parece Parece que... Te estás haciendo caquita ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, no, Nacho! ¡Qué asco! No es gracioso ¿Me ayudas a quitarlo, por favor? Bueno, sí Te puedo ayudar Toma Coge estas tijeras y ayúdame A ver si llegamos entre los dos Espero que sí Déjame ver Voy a quitar por aquí todas estas telarañas Dagar ¿Cómo es que no llegas? Sí, es súper fácil Mira Espera, Nacho ¿Cómo es que no llego? Y tú sí Mira, Dagar Sí, es muy fácil Solo hay que hacer así Y se coge en un momento Nacho ¿Has crecido más que yo? ¿Cómo que sí he crecido más que tú? Espera ¿Qué? Es cierto Soy mucho más alto que tú Oh, no Puede ser Oh, pero soy alto Y aún no llego a pillar estas de aquí Está muy... Espera ¿Qué? ¿Ahora sí que llego? Nacho ¿Has crecido más todavía? ¡No, ala! Soy altésimo Nunca vi a nadie crecer tan rápido como lo estás haciendo tú Esto es increíble Ahora soy mucho más alto Y parece que corro muchísimo más Nacho ¿Por qué no vamos a ver a Tony? Sí, es cierto Vamos a enseñarle lo alto que soy Tony, Tony ¿Lo has visto por algún sitio? Mira, parece que está en ese árbol del fondo Está allá al fondo Es cierto Tony, ¿qué pasa? Las manzanas No llego ¿Qué le pasa? ¿Por qué no llega a pillar las manzanas? Es que están demasiado altas Hola, Tony No te preocupes Yo consigo las manzanas para ti Solo tengo que pasar por aquí esto Y llego a todas las hojas Espera un momento, Dagar ¿Cómo se ha hecho más alto? ¿Más alto? No sé a qué te refieres Te estoy consiguiendo las manzanas No te quejes Que sí, que eres gigante ahora Que sí, que eres gigante ahora Gigante Oh, es verdad Soy mucho más alto que tú Bueno, no te preocupes, Tony Te cogeré todas las manzanas que quieras Oh, pero a estas hojas de aquí arriba Aún no llego Supongo que... Oh, tengo que crecer más Ahí está ¿Qué, Nacho? ¿Has crecido más? Eh, parece que sí Que he crecido más Ahora llego todavía más alto Oh, pero a estas hojas de ahí Aún no consigo llegar Espera Oh Y ahora parece que sí que llego Nacho, ¿has crecido más todavía? Eh, sí Ala, es como que piensa en crecer más Y crece más ¿En serio? A ver, quiero crecer más Sí Es cierto Cada vez crezo más y más Espera, chicos Voy a intentarlo yo también Tierra, Tony Tierra, Tony Hazme crecer Eh, Tony Parece que eso no funciona Eh, ahora soy yo más bajito Es cierto Ahora Dagar es diminuto Bueno, chicos Aquí tienes Tony Parece que no ha caído ninguna manzana Creo que voy a hablar con Lía Voy a enseñarle lo grande que soy Seguro que con este tamaño Impresionaré a Lía Aunque espera ¿Qué está haciendo? ¿Le está vendiendo tartas a la llama Brian? Hola, Lía Hola Nacho, ¿eres tú? Sí, soy yo Pero no puedo entrar en tu casa Soy demasiado grande Nacho, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué eres tan grande? Bueno, no lo sé Pero déjame abrir tu casa Si no, no puedo entrar de otra forma Nacho, tendrás que pagar eso Ah, bueno Lo pagaré Pero sí Ahora estoy dentro Casi ni entro Espera Que hacia aquí la llama Brian Amigo, ¿quiere tarta? Yo comprando tarta, ¿eh? ¿Por qué tan grande? Yo no entiendo Pues no lo sé Pues la verdad que cada vez crezco más y más y más Y no puedo controlarlo Cada vez seré más grande ¿No hay alguna manera de pararlo? Pues no lo sé Pero cada vez crezco más y más Y no puedo evitarlo Ya no entro en el techo Ya no entro en la casa Amigo, ¿pero por qué tan grande? Empiezo a tener miedo, ¿eh? A avisar al policía Policía ¿Cómo que policía? No puedo hacer nada Y esto de aquí ¡Uah! Ya no entro en la casa No paro de crecer y crecer Lío, ya me estás viendo Amigo, amigo Tú tienes un problema de crecimiento, ¿eh? ¡Uah! No entro, no entro Tengo que romper todo esto Si no, no puedo salir de aquí ¡Nacho, mi casa! ¡Uah! No puedo salir de aquí No puedo controlarme Espera, ¿qué está pasando en esta casa? Me han dicho que hay un gigante ¡Uah! No puedo salir de aquí ¿Qué haces? Eso que estás haciendo es vandalismo Pero es que no puedo escapar ¡Uah! Tengo que romper todo Como sigas así Te vamos a tener que detener Supongo que tendré que ir agachado ¡Oh, no! Cada vez soy más y más grande Y no puedo parar de crecer ¡Necesito ser más grande! ¡Uah! En realidad no sé si me gusta ser tan grande Ya soy más grande que estas casas Y fíjate que rápido corro ahora ¡Uah! Llegaré a ser igual de grande que esta estatua No lo sé Pero no sé si me gusta en realidad ser tan alto Ni siquiera entro en el banco O no sé Podré montar en esta noria Tampoco Ni jugar en la feria ¡Uah! Creo que esa poción que me han dado No me gusta tanto No puedo hacer cosas que antes eran normales ¡Uy! Lo peor es que cada vez crezco más y más Creo que es hora de contarles a mis amigos Lo que realmente está pasando Lo que esos zampiñones me han dado Esa poción no me hace parar de crecer más y más Creo que deberían de saberlo ¡Ahí viene un gigante! ¡Uah! Elía Pero si soy yo Y espera ¿Tú eres la llama, Brian? Pero ¿Tú no eras una llama humana? No lo sé Supongo que no sea él En fin ¡Dagartoni! ¡Dagartoni! Nacho ¿Qué te ha pasado? Estás muy cambiado ¿Te has cortado el pelo? ¿Cómo que sí me he cortado el pelo? ¡Dagart! ¡Estoy gigante! ¡Soy más alto incluso que tu casa! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Oh! Y ese gigante de ahí Nacho ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! Es increíble Estás cambiado Te has cortado el pelo ¿Verdad? ¡Que no! ¡Que no! ¡Me he cortado el pelo chicos! ¡Oh! Necesito que me ayudéis Cada vez soy más y más alto No sé hasta dónde voy a llegar Es verdad Nacho Ya no podrás hacer cosas normales ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé Nacho Tal vez sea genética ¡Y no vas a poder hacer nada! Pero chicos Creo que os tengo que contar algo Realmente soy alto Porque fui a la aldea de las setas La aldea de las setas Nacho No Esas setas son muy mala gente ¿Mala gente? Bueno En realidad fui a hablar con el comerciante seta Y me dio una poción La poción de la altura ¿Verdad? Esa poción es ilegal ¿Es ilegal? Sí Nacho Todo lo que venden las setas es ilegal La poción de altura es ilegal De hecho en 88 países ¿En 88? No en 87 No en 90 No en 93 Bueno chicos ya vale El caso es que me han dado una poción Que está prohibida Tengo que volver entonces a la aldea de las setas Para volver a mi cuerpo normal Tengo que darme más y más prisa Cada vez crezco más y más Ahora soy igual de alto que las casas ¡Guau! Un gigante Vamos chicos Seguidme 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 ¡Qué lentos mis amigos! ¡Oh! Están aquí las setas Y de repente le dimos una poción de crecimiento ¡Oh! Es ese ahí Es ese gigante ¡Hola chicos! Chicos Creo que tengo un problema con vuestra poción No dejo de crecer y crecer Tendrías que haberla ido a las instrucciones Las instrucciones Pero si no me diste ninguna instrucción ¡Eso es problema tuyo! De hecho fíjate Él también se toma la poción En microdosis ¿Quién es ese? ¿Tú te has tomado la poción de crecimiento? Así es amigo O sea que Tú también tenías un problema de crecimiento como yo Bueno tienes razón Pero y entonces ¿Por qué él no es tan grande como yo? Yo no paro de crecer Él lo ha dicho Lo ha tomado en microdosis ¡Oh! Yo quiero volver a ser normal Quiero volver a ser normal O si no os destrozaré la aldea Espera, espera, espera Podemos curarte ¿En serio? ¿Puedo volver a ser normal? ¿A ser como siempre? Sí, tenemos que darte la poción de la cura ¡La poción de la cura! ¡Sí! ¡Hay una cura! Todo ha sido culpa por ese mercader de ahí Estás de suerte niño Porque justo tenemos la poción aquí ¡La poción! ¡Wow! ¿En serio? ¿Con esto volveré a ser normal? ¡Muchas gracias! Espera ¿Si es un frasco con agua? Ah, te has confundido Espera que te doy la de verdad ¿Esta es la de verdad? Vale ¿Ahora ya soy pequeño? ¡Qué bueno! ¡Otro frasco con agua! ¡No me hagáis esto! ¡Quiero ser ya normal! ¡Quiero ser ya normal! Ah, espera humano Quédate aquí Tenemos que hablar con el comerciante Ah, está bien Vale niño Ya tenemos tu poción Con esto volverás a tu tamaño normal Quédate ahí Y ahí va Me tengo que quedar aquí Espera ¿Estoy haciéndome más pequeño? Sí, tírame más pociones Tírame más Está funcionando Hay que seguir tirándole pociones Sí, 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 sí Estoy haciéndome más pequeño Más, más, más pociones Más, más, más Así que quieres más pociones ¿Eh? Venga, vamos Todas las pociones posibles Espera ¿Qué? ¿Por qué soy tan pequeño? Tío A ti también te han hecho pequeño ¿Verdad? Sí, creo que sí Oh, no Pero soy un herano Soy un herano Oh, nos hemos equivocado Adiós Nacho Nacho ¿Estás por aquí? Creo que he pisado una hormiga ¿Qué? Ha muerto la seta En fin Chicos, chicos No me veis Chicos, estoy aquí ¿Dónde será Nacho? Estoy aquí abajo Chicos, me escucháis Me escucháis Lía, lía ¿Y esta hormiguita? Chicos, soy yo ¡Hala! Es Nacho Chicos, me han hecho súper enano Ahora soy de un bloque Está súper gracioso Eh, chicos Mirad He encontrado una poción muy graciosa A ver qué hace ¡No, no, no! ¡Oh, no! Ahora somos todos enanos Nacho, ¿por qué? No lo sé Tendremos que ir a hablar con el comerciante de la seta Si te gustó el vídeo Deja tu like y suscríbete Y en pantalla tienes los mejores vídeos del canal ¡Ve a verlos! ¡Suscríbete! No lo sé ¡Suscríbete!